señores envidia envidia se convierte en la empresa más valiosa del mundo superando a apple a google y a microsoft y esto bueno en gran parte se debe a la inteligencia artificial las diferentes bueno las tecnologías no de reescalado que tiene envidia como el de lss que han sido digamos un punto si podemos decirlo así diferenciador de lo que son las gpu de amd yo en lo personal lo tengo muy muy claro mi próxima gpu va a ser de envidia porque en los últimos años no se puede negar que aunque envidia es una compañía que tiene sus luces y sombras realmente a envidia no siempre tiene digamos quizás la mejor relación con sus usuarios con sus consumidores a mí me no se me ha olvidado lo que ocurrió en el 2020 con el tema de la escasez el tema de la inflación de los precios y como envidia y otros fabricantes hicieron muy 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 poco o sea para satisfacer al jugador genuino a nosotros quienes realmente deseábamos comprar gpu en ese tiempo de envidia para jugar oye mi 5600 x t me ha funcionado bastante bastante bien no me quedo de hecho todavía juego títulos de que han salido pues hace muy poco con mi gpu a una muy buena tasa de frames y oye muy bien realmente me siento cómodo con mi compra pero es que envidia va avanzado mucho con el tema del dlc se ha ido muy 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 lejos y en el aspecto positivo vamos a ver entonces esta noticia luego de esta introducción mi gente que dice lo siguiente envidia ya es la empresa más valiosa del mundo superando a microsoft y apple el histórico fabricante atención aquí norteamericano de tarjetas gráficas y gpu ha alcanzado una capitalización de mercado que supera los 3.3 billones de dólares récord histórico en la compañía señores esto es muy 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 significativo muy grande como sabemos envidia es una empresa que tiene también sus prácticas un poco cuestionables no en términos de comercialización de su valor en el mercado algunas bueno algunas de las gpu que han lanzado en el pasado han sido un poco criticadas realmente eso no se puede negar pero lo cierto es que al parecer los inversores los inversionistas le están dando mucho mucho apoyo a envidia yo creo que también culpa de esto hablando en el buen sentido lo tiene como ya dicho la inteligencia artificial les ha beneficiado mucho envidia ha tenido mucha influencia en lo que es la inteligencia artificial y ofreciendo bueno tecnologías no de esa de esa índole a otras empresas en los últimos años y eso les ha ayudado bastante el tema de las gpu bueno las 4060 creo que es una gpu que se está volviendo cada vez más popular la 4060 cosa de una altísima popularidad también entre los usuarios también modelos anteriores que se han vendido mucho también en fin todo esto es como un caldo digamos de cultivo no para que envidia esté posicionada ahora mismo como reina absoluta en cuanto a su valor del mercado ayer y continúa el artículo diciendo esto ayer por la tarde envidia el gigante norteamericano conocido en el mundo de los videojuegos por ser durante décadas el fabricante líder de tarjetas gráficas y gpu superó los 3.3 billones de dólares de capitalización bursátil volviéndose la compañía más valiosa del mundo superando a microsoft y por delante de gigantes como apple alfabet google bueno google es alfabet básicamente y amazon aquí vemos una toma de pantalla no una captura de pantalla de cómo está ahora mismo aquí dice el largest companies by market cap las mayores compañías de acuerdo a la capital capitalización del mercado y aquí vemos envidia que goza de un de un 30 puntos 78 por ciento proveniente de eeuu señores esto es muy 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 significativo muy importante quizás más importante de lo que muchos pueden percibir dice si las acciones de envidia subieron un 3.2 por ciento en la sesión de este martes del martes pasado y se se situaron en unos 135 punto 21 dólares no 135 dólares con 21 centavos bueno bastante bastante alto realmente o sea que cada acción de envidia y ahora mismo está valiendo eso o un poquito más o sea 135 dólares estamos hablando de algunos casi seis mil algunos seis mil y tantos pesos dominicanos o sea oye un precio por acción de esas hoy estaba bastante decente la verdad un nivel nunca antes visto que hizo valor que hizo que el valor de la compañía se ampliase en unos 100 o 103 mil no es que es una locura loco siento si no 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 es que no puede ser 103 millones de 103 mil millones de dólares básicamente no y se convirtiese en la empresa más valiosa del mundo imagínense de tantos valores tantos números que uno fácilmente aquí se pone a dar vueltas en lo que va de año las acciones de envidia se han rivalizado un 173 por ciento se han subido bastante más de un 11% frente al 19 que han subido las de microsoft o un 11% las de apple que han remontado en los últimos días tras su anuncio de la apuesta por la ya si echamos la vista un poco más atrás una acción de envidia en junio del año 2019 esto fue en plena ya saben lo que se vivió costaba 3.79 dólares y ahora cuesta 135 dólares chicos o sea es un momento del cielo a la tierra hemos pasado de tres dólares a unos 135 eso eso es un momento de locos eso es un momento descomunal eso es muy 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 alto un aumento del tres mil cuatrocientos setenta y siete coma treinta y un por ciento en cinco años se han disparado las acciones de envidia o sea ahora mismo están en máximos históricos si se puede decir de ese modo solicitosa apuesta por la ya aunque el negocio de los videojuegos sigue siendo muy lucrativo para envidia este aumento gigantesco del valor de la compañía en los últimos años se debe al auge de la inteligencia artificial generativa con modelos de lenguaje como chat gpt y otras ya un mercado por el que están apostando todas las compañías tecnológicas y en el que se ha convertido en buenos o en uno de los líderes absolutos de hardware diseñado para este uso de momento su apuesta por el mercado de los videojuegos sigue siendo firme y antes de que acabe el año podrían llegar las nuevas geforce 50 90 50 80 así como también se rumorea que estarían trabajando en un nuevo chip para dispositivos y consolas portátiles bueno ahí lo tenemos chicos el artículo de parte de jorge canon redactores vandal me parece esto muy 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 interesante ver cómo o sea envidia tampoco nos engañamos envidia siempre ha sido la gran por la gran o sea la mayor parte del tiempo envidia ha tenido lo que es el liderazgo en lo que son las gpu es cierto hay que decir y aquí tengo que dárselo un poco md que en lo que fue el año 2019 2020 2021 md si estuvo batallando muy muy bien contra envidia incluso sacaron muy buenos productos bueno las 5600 x t que es una de las gpu que tengo las 5700 x t fue muy buena gpu también en su tiempo muy muy buena y en ese entonces oye que hoy se notaba que la competencia entre las entre gps de envidia md estaban ahí muy muy a la parte pero que sucede ha sido es solamente llegar el año 2022 y hemos visto como envidia yo no sé si esto vaya quizás a enojar algunos no con lo que digo porque yo sé que en el canal pues hay quienes les gustará más md hay otros que les gustará más envidia pero lo que es innegable es que envidia le ha ido sacando la milla a las am de radión en cuanto básicamente en cuanto al rendimiento y sobre todo el de lss el futuro de las gpu ahora mismo apunta totalmente por lo que es el descalado lo que son las tecnologías de descalado para ganar una mayor cantidad de frames por segundo con una muy 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 mínima pérdida casi imperceptible pérdida de mejora visual y eso yo creo que envidia lo ha logrado bastante es cierto que amd ha hecho avances muy importantes en los últimos años con el tema del frame generation el frente generation que a mí me ha sorprendido para bien obviamente los juegos que son compatibles con frente generation y el starfield algunos tipos bueno hay algunos que otro título de yakuza que es compatible también con esto hay otros títulos más que son compatibles con fs de 3 y lo es que si bien estas estas tecnologías de md todavía no no pueden irse muy de tú a tú con envidia han dado muy buenos resultados ha ido evolucionando de manera muy muy interesante en los últimos años pero es que a estas alturas de juego o sea en este ahora mismo en pleno 2024 es que envidia está muy 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 fuerte o sea envidia con el tema incluso también le ha ayudado mucho la bajada en el precio de la cpu chicos la gpu ya no están tampoco tan caras tan inasequibles como si lo estaban en el 2020 en el 2020 para tú hacerte con una gpu tú tenías que ser un mago y meterte el mercado negro sabrá dios hacer qué cosa para tú obtener una gpu y por eso es que en eso en ese año bueno en esos años 2019 2020 2021 mucha gente optó por comprarse consolas mucha gente se compró la xbox series x se compraron la serie s se compraron la playstation 5 en el 2021 se compraron también la nintendo switch en este caso yo en mi caso pues bueno el dinero me dio para comprarme una switch yo siempre había querido tener una nueva consola de nintendo ya que había usado otras ya en décadas pasadas pero quería actualizarme y volver a tener por una consola de nintendo muy buena compra de hecho sí siento que es una de las mejores compras que hice pero es eso hoy en día ya la situación ha cambiado mucho ya no es tan complicado tu alma de un pc ahorrando un poquito tener un poco de paciencia oye fácilmente te puedes hacer con una 3080 te puedes hacer con una 4060 que yo recomiendo que mejor ahorres un poco más sacrificar un poquito más en cuanto a los ahorros prohibirse de algunas cositas no de algunas salidas cosas así no lo que tú creas que no sea tan tan necesario también tal en tu vida ahora un poco ten paciencia y mejor vete por una 4060 que hemos visto mediante varias pruebas que la 4060 es una muy buena gpu muy muy buena o sea están unos 360 en algunos bueno en algunos sitios te la encuentras a 380 o sea es una gpu que no es muy barata tampoco tan cara está como en un término medio está asequible realmente hacerlo y yo creo que vale mucho más la pena vale mucho más la pena esperarte un poquito más e irte por una 4060 que una gpu que al sol de hoy sigue brindando muy muy buenos resultados yo desde luego yo bueno en el tema de los procesadores ahí no me meto ahí md lo sigue haciendo bastante bien los reis en de última generación funcionan bastante bien están bastante chulos oye me siguen convenciendo realmente pero lo que sí yo tengo claro en cuanto a gpu será sí o sí envidia no me cabe ninguna duda chicos y noticias como esta que ponen ya envidia como el la máxima compañía de tecnología a nivel mundial es algo a destacar algo destacar es un mensaje clarísimo de que realmente como consumidores ahora mismo los inversionistas lo están viendo de que ahora mismo envidia es la empresa que promete más de cara el futuro y eso es gracias a la inteligencia artificial bueno yo con esto me despido chicos con esto termina mi reflexión y esta noticia sobre envidia convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo y sobre todo en el ámbito tecnológico la que lidera ahora mismo todo lo que son los avances en inteligencia artificial cuídense mucho nos estaremos viendo luego gracias a la gente que se ha seguido suscribiendo en las últimas horas gracias por los likes por los comentarios de verdad todo eso ayuda mucho al canal sobre todo en verano que estamos en una especie de época de vacas flacas no hay muchas visualizaciones los en vivo también han estado un poco flojo no solamente en mi canal sino en varios canales chiquitos como este pequeños ha estado un poco flojo el verano siempre es así en verano las visitas descienden muchísimo pasó el año pasado también ocurre exactamente lo mismo es normal pero bueno yo sé que con ustedes ahí apoyándome dando sus likes activo dando la campana de las notificaciones y dejando sus comentarios sobre lo que les parece esta noticia sé que con eso me ayudan muchísimo gracias también a los miembros del canal a damián marcelo y adriel por seguir pues apoyando los contenidos exclusivos del canal yo con esto me voy despidiendo chicos cuídense mucho nos estaremos viendo más adelante y una vez dicho eso bye bye